Hoy presentamos lo que los poblanos cuentan Bueno, pero ¿por qué tanto escándalo? Ay, no sé qué les pasa si solo es una festividad más de nuestras raíces mexicanas A ver, ¿qué notas tenemos para hoy? ¡Bancho! 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 ¡Ya estás listo! Este, sí Mateo, como cada semana estoy listo De hecho, estoy checando que esté las notas listas, sí ¿De qué hablas Francisco? Yo estoy preguntando si estás listo para las celebraciones del Día de Muertos Ay, ¿de qué? ¿De Día de Muertos? Ah, sí, del Día de Muertos ¿Estás bien Pancho? Que sí, sí, estoy bien Claro, es tan fabuloso No lo sé, te noto nervioso Y tú estabas emocionadísimo por la celebración del Día de Muertos Este, sí, sí, yo sigo emocionado Ustedes díganme qué tengo que traer y listo Algo te pasa Pancho y lo averiguaré hasta llegar al fondo de la situación No, 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 Mateo Te prometo que no me pasa nada Todo está muy bien, dime, ¿qué tengo que traer yo? Y aquí lo tendrás Bueno, Francisco, puedes traer algo como... Déjame pensar... Ah, sí, agua, algo fácil, ¿qué te parece? ¿Estás seguro que solo agua? Claro, es que sabemos que irás a tu pueblo en estas fechas Así que... Tráete algo fácil Que no te tome mucho esfuerzo ni dinero ¿Mi pueblo? ¿Por qué te altamudeas? Pues sí, a tu pueblo Eso nos habías dicho y estabas muy emocionado de ir, ¿no? Este, pues tengo, pues unos pendientes que hacer aquí Este, sí, 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 sí No, no creo poder ir, sí, sí, sí Ah, no lo sé, Francisco, algo no me cuadra Pero ya lo averiguaremos después Ahorita hay que comenzar con el programa Y después sabremos qué mosca te pica a ti No, 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 ya, ya, ya Vamos a empezar el programa de una vez por todas, ya, ya Bueno, Pancho, entonces acomódese Y, padrino, alice ya las luces, ajuste las cámaras Que ya vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1 Q, carrera padrino En esta emisión Henry Grimaldi nos cuenta sobre la leyenda del Callejón del Muerto Yolot nos presenta el Cacomitzli Y Siriaco nos comenta sobre las festividades de Genitzio Esto es Qué Monstruos Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes Muchas gracias por sintonizarnos un día más En este su programa favorito Qué Monstruos Con su locutor estrella El más apuesto, guapo, temeroso y asustadizo Paco Copo Quédense hoy Porque, bueno, nosotros Porque tenemos muchas noticias espantosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién escribió esto? De las noticias espantosas ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Cómo te gusta ser, Panchos? El día de hoy tenemos muchas noticias Y sí, son espantosas Así como escuchaste ¿Qué? Tiene que ser Todos podían ser alegres Notas felices No, Pancho, ya se acerca el Día de Muertos Y tenemos que hablar de nuestras leyendas No, por favor, Mateito Por lo que más quieras Eso no ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Por qué hace unos días estabas muy contento y emocionado Por las fechas del Día de Muertos Y puedo notar algo de miedo por esta fecha? No, no, no No, no Yo estoy perfecto, Duende Teocanero ¿De qué hablas? Solo creo que las historias de terror Podrían asustar a nuestra audiencia Ah, no te preocupes, Copo No son totalmente de terror Además son leyendas Si sabes qué es eso, ¿verdad? ¿Una, una, una leyenda? ¿No sabes? Ya vi ¿Por qué no mejor lees la primera nota que dejé en tu computadora? A ver, la nota A ver, busqué mi computadora Le pico aquí Y luego por aquí ¡Ah, sí! Dice Una leyenda es un relato tradicional Que narra hechos reales o fantásticos Reflejan las creencias populares Y las experiencias colectivas ¡Wow! ¡Ahí lo tienes! ¡Levelos de Atlixco! Así que no temas Son leyendas y son importantes en nuestro país y estado Pero bueno, tú sigue dando las noticias del día Yo ya, este... Yo ya me voy Este, bueno, amable televidente Continuemos, este, con... Con las noticias más noticiosas Y las noticias que... Noticias... ¡Ah, sí, sí! Bueno, sí, sí ¡Noticias espantosas! Eso, eso, espantosas Como tú digas Bueno, conocemos... A ver, este año Se espera que llegue... La llegada ¡Ajá! De millones de difuntos ¡Ay! Con sus respectivas familias Se espera que lleguen A contar historias De cómo las almas Tras difuntas Bueno Llegan a las ofrendas Se llegan a unir En un festín De... Calaveras De azúcar Y pan de muertos ¡Ay! ¡Qué maravilloso! Escuché... Escuché bien Este... ¿Millones de difuntos? ¡Ay, nanita la ranita! ¿Cómo que millones? Pero... Pero... ¿Qué tantos? ¡Ay! Si vienen a jalarme las patas ¡Ay, no! Tengo mucho... Pero mucho... Mi miedo ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Eboruco! ¡Sigue con las noticias! ¡Y déjate de cosas! ¡Eso dijo el productor! ¡Bueno! Este... Querido televidente Este... Vamos... Eh... Mejor con Henry A una cápsula Adelante el lobo de la matrúcada. En serio, les juro que mi tatara tatarabuelo participó en la fuga de don Porfirio. ¿Qué, qué? ¿Que ya estamos al aire? Ay, con ustedes, ¿por qué no me avisan? ¿Qué les pasa? Pero bueno, hoy les voy a contar de una de poblanos, ¿eh? Fíjense que en la madrugada de 1875 don Anastasio Prego se vio obligado a dejar su casa en busca de doña Simonita, la mejor partera del barrio de Analco. Analco, sí, pues su esposa estaba a punto de dar a luz. Un malhechor se interpuso en su camino de forma tempestuosa y amenazó y a arrebatarle la vida se negaba a entregarle todo su oro. Don Anastasio no dudó un segundo en defenderse. Lleno de destreza, el hombre que estaba por convertirse en padre desfundó su espada y en uno, dos por tres atravesó el corazón de su atacante. ¡Ay, Dios mío! Pues después su destino fue la muerte y varios lugareños comenzaron a referirse al sitio como, pongan atención, el Callejón del Muerto. ¡Ay, qué miedo! Se comenzó a contar que todo aquel que pasara por dicho lugar a altas horas de la noche se encontraría con el alma en pena de la asaltante. ¡Híjole! ¿Cómo lo ven? Terrorífica historia, ¿verdad? Pues yo los dejo. Voy a ver si ese alma en pena me da una entrevista. Por cierto, la cortina, por favor. Pero, ¿quién organizó estas noticias tan terroríficas? ¡Pancho! ¡Pancho! Este, ¿acaso te da miedo la leyenda de la que nos habló Henry? Este, no, duenete huacanero. Para nada. Todo bien. Yo voy a seguir con las noticias del día. No te creo, Pancho. Ya hablé con Tencha y me dijo que hace unos días estabas emocionadísimo de ir a tu pueblo y cambiaste desde ayer. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¡Ay, óyeme! Pero, ¿por qué andas hablando con mi mamacita santa, eh? ¡Ah! Porque soy un buen compañero de trabajo y estoy preocupado por ti. Por eso, ahora, ¡responde! No, Mateito. Lo que pasa es que no te puedo contar. Pero, ¿por qué? ¿Es algo malo o qué? No, duenete huacanero. Pero, fíjate que... ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Muchachos! ¡Es el productor ¡Que se aponen! ¡Que ya basta de estar platicando y se pongan a trabajar! ¡Par de ceborucos! ¡Lo de ceborucos! ¡Lo dije yo! Ah, bueno. ¿Ya ves tú, una roja? Ya debemos seguir con el programa. En serio, no te preocupes. Oye, pero... ¿Con qué seguimos? ¡Ah! Pues ya toca un corte, Pancho. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Entonces, vamos. De una vez a una pausa y regresamos. ¿Seguimos en qué monstruos? Sí, rápido, rápido. No te despegues. Después de esta pausa, yo los presento al cacomixle. ¡Ya regresamos! Pero antes, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. Y ya regresamos a qué monstruos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aún tenemos varias noticias espect... espantosas... esp... ay... digo... no, 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 no. Espectaculares, sí. Espectaculares, sí, sí, sí. Ya. No, no, no. Vamos a hablar... Vamos a hablar ahora de cosas lindas y bonitas. ¡Claro, claro, Francisco! Así como, este... nuestras tradiciones que son bien bonitas. Así es, Mate... Mateito Tehuacanero. Este, este... nuestras tradiciones mexicanas son hermosas. Mmm... Sí, Pancho. Así como nuestra bonita tradición del día de muertos. ¿De muertos? ¿Dijiste? Sí, Pancho, de muertos. Es una bella tradición que implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos. Y puedo ya saber qué es lo que te traes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué traigo? ¿De qué hablas? Una roja. No tiene sentido lo que dices. Sí tiene. Estuve investigando y llegué a la conclusión de que tienes miedo de regresar a tu pueblo. pero aún no descubro por qué. ¿Por qué será? ¿A quién podría preguntarle? Bueno, bueno, ya, ya, ya. Basta de querer averiguar cosas mías. Vamos mejor con mi querido ajolote de Úrsulo Galván. ¡Pero aún no toca, Pancho! Dije que vamos con el ajolote de Úrsulo Galván. ¡Arranquen! ¡Ay, de mi llorona! ¡Ay, llorona de azul y celeste! ¡Ay, qué bonita tradición! ¡Mi paco del alma! Y hablando de nuestras raíces mexicanas, hoy les vengo a hablar de un pequeño animalito que es un mamífero omnívoro nocturno llamado Cacomixle. Pues, vive en zonas áridas y rocosas, cerca de agua, en bosques y mangrades. Es un pequeño de un gato doméstico. Tiene una cola negra atupida con 14 o 16 anillos blancos y a veces puede ser más larga que el cuerpo. Es un animalito tímido que no se deja ver con facilidad. Si te preguntas cómo es su tipo de alimentación, pues ahí te va, pues. Pon atención. Suele comer insectos, roedores, vegetales, frutas, semillas, huevos, cangrejos, árboles, reptiles y anfibios. ¡Pas su mecha! Todo eso bueno suele aparecer en primavera y tiene un periodo de gestación de 14 a 50 días y la camada es de 2 a 4 cachorros. Son grandes, trepadores y bastantes ágiles. Hábitos nocturnos el Cacomixle se ha adaptado muy bien a la urbanización. ¡Ah, lo tienen! ¿Quién esparció esa bella especie mexicana? Yo los dejo porque tengo que dar al altar de muertos y fiesta y fiesta. ¡Que siga la fiesta! ¡Adiós, pues! Hay muchas, pero muchas gracias mi querido ajolote ajolote este, sí, sí, este tan bonito eso es animalito mexicano y continuando con las bonitas y felices y nada terroríficas noticias. ¡Pancho! Ya todos este, trajeron sus cosas para el altar en un rato empezamos a arreglar todo. ¡Ah! ¡Qué bonito aroma! ¡Ah! ¡Aromas en pazúchil! ¡A velas! ¡A pan de muerto! ¡A chocolate! ¡Qué bonita temporada! Mamatito, ¿puedes dejar de decir muertos? ¡Ay! ¡A ti que tu mosca te pica! Si estabas bien y ahora uno dice muerto y ya te pones como loco. ¡A la 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 la! No, oigo, no oigo. ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡No te escucho! ¡Mejor vamos a otra cápsula! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡No podemos ir siempre a una cápsula! Probablemente el monstruo aún no se encuentra listo. Mira, calmémonos. Respira profundo ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Inhala! ¡Exhala! ¡Más tranquilo! Este, ahí sí, un poco de un etébacanero. Ay, pero creo que lo hice al revés. Bueno, como sea, pero aún así te pido de, pues, de la forma más amable que no vuelvas a decir esa palabra. Está bien, Pancho, pero este... ¡Ay! Mi teléfono suena. A ver, este, un momentito. No me vean, ¿eh? Este, a ver. Sí, bueno. ¿Eh? ¿A poco? ¿Qué? ¡Oh! ¡No me digas! Bueno, órale. Ma, 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 Mateo, ¿quién es? ¿Quién te llama? ¿Qué te dice? Este, cálmate, Francisco. Déjame escuchar. Continúa con el programa. Este, ahorita nos vemos, ¿eh? Voy a contestar allá afuera, ¿eh? Ahorita nos vemos. Adiós. ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Condenado duende este guacanero! ¿Cómo se atreve a no dejarme escuchar su llamada? ¿Quién habrá sido? Ay, de verdad, este día ha estado mucho extraño y no puedo negar que tengo miedo. Ay, ¿qué tal que son los difuntos diciéndole que ya casi llegan? Ay, ay, no puedo, no puedo con tanto. Ay, mejor vamos, este, vamos, vamos con... la siguiente cápsula. Adelante, siriaco, ya, rápido. ¡Vualá! Queridos amiguitos televidentes, hoy les voy a contar cómo celebran el Día de Muertos en Janitzio. Todo comienza el primero o uno de noviembre, cuando el sol se mete en el horizonte. A partir de ese momento, se comienza a ver la procesión de luces, flores y cantos que se dirigen al Panteón de Janitzio. Y una vez terminados los preparativos, las personas se sientan a rezar y pasar un momento en compañía de los que ya no están. Pero no todo es tan solemne como parece, ya que en ambos días se llevan a cabo celebraciones con música tradicional en vivo, espectáculos de los pescadores, leyendas y muchos eventos más. Pero tampoco eso es todo. Te voy a contar cómo están adornadas las ofrendas. Claro que no puede faltar el cempasúchil, imágenes, velas y comida deliciosa para estar más cerca de los difuntos, traerles un poco de paz y nombrar su camino en la oscuridad. Pues ahí lo tienen, queridos, una hermosa tradición que perdura por años en nuestro bello y hermoso país. ¡Aaah! ¡Aaah! Pe, 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 pero, 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 ¿qué pasó? Ay, informó para ustedes el pobre Siriaco el Calaco o lo que era del Paco, amigo. Ayúdame. ¡Aaah! Muchas gracias, mi querido Siriaco. Pe, pe, pero, pe, pe, pero todo eso de los cementerios me, me, me da mucho miedo. ¿Podemos hablar de, ya, este, otras cosas? Por favor, este, Mateo, Mateo. ¡Eh, muchacho! ¡Salió Mateo! Este, manda una pausa, pero ya. Pero, ¿a dónde se fue? ¿O qué? Bueno, no importa. Ahorita lo busco. Este, por favor, no se despeguen de sus asientos, que aún tenemos muchas noticias bonitas y felices y contentas, sí que sí. No te despegues, después de esta pausa, Paco tendrá a un invitado especial. Ya regresamos, pero antes, la palabra sempazuchil proviene del náhuatl sempowalzochil, que significa 20 flores o varias flores. Muchas gracias por seguir con nosotros en ¡Qué monstruos! Aún tenemos muchas noticias bonitas, lindas, preciosas y muy gentiles, sí que sí. ¡Pancho! ¡Qué bueno que te encuentro aquí! Ay, duénete bacanero, qué bueno que llegas. ¿Ah, sí? Te estuve buscando antes del corte y no estabas por ningún lado. Me dijo el padrino que había salido. ¿A dónde fuiste? Eh... ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No es de tu incumbencia. Este... Pero sí puedo decirte que estoy investigando algo y estoy cerca de saber la verdad. Ay, tú una roja. Tú como siempre de agresivo. Y tú como siempre de miedoso. Mira, quédate aquí, quieto. voy a traer a alguien, un amigo muy especial que te va a ayudar. Te va a traer unos dulces. Ahorita vengo, ¿eh? Pero ¿cómo que me va a ayudar? Es más, yo no necesito ayuda con nada. ¡Mateo! ¡Ay, Mateo, ven acá! Ya se fue. Ay, no entiendo. Ay, ¿de qué habla Ash? Ay, condenado. Pero, ¿ayudarme? ¿De qué? ¿O para qué? Ay, quizá para limpiar mi jardín. Porque eso sí, no he podido hacerlo. Pero, pero, ¿cómo se enteró este duende de guacanero que necesito podar mi jardín? No entiendo. Ay, está muy raro. Ay, bueno. A ver, ¿de quién se trata? A ver. Hola, hola, Francisco Edilberto. Ay, este, ¿qué, qué? ¿Otra vez tú? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te mandó? Mateo me envió para ayudarte. Ah, claro, ahora todo tiene sentido. Eres el hierberito, sabes de plantas, y yo necesito ayuda con mi jardín. Bueno, fíjate, hierberito, que ahorita no puedo hablar porque, si te das cuenta, estoy en medio de mi programa de televisión. Y, pues, pues, por favor, y más tarde hablamos. No, Francisco, me parece que estás mal entendiendo todo. Yo vine a ayudar con tu miedo. Ah, nada, yo no tengo miedo a nada. No sé de qué está hablando. Ah, ya no tienes que fingir, Paco, pana, te ayudaré. Recuerda la historia que te contaron sobre tu pueblo. Eh, la, 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 y, 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 no quiero recordarla. Ay. No te preocupes, Francisco. Vamos a hacer un ejercicio. Atento. Om, om, cuando cuente hasta tres, entrarás en un trance. Om, uno, om, dos, om, om, tres. Paco, Paco, ¿me escuchas, hijo de la quinta dimensión? Maravilloso. Ahora, Francisco, vas a olvidar la historia terrorífica que te contaron sobre tu pueblo, porque no es real. ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde fue? ¿Qué hago? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A dónde fue quién? El chamán. Aquí estaba. Y luego, pues, ya no. ¡Ay, Francisco! ¡Ay, Francisco! No cabe duda que estás mal de tu chompeta. Entonces, ¿acaso todo fue un sueño? No lo puedo creer. ¿Mi mente lo imaginó todo? Francisco, este, debería preocuparme. Este, este, no, duendete guacanero Pues, pues, ya desperté Ya vamos a iniciar el programa, ¿no? ¿Qué? ¿Iniciar? Si ya vamos a terminarlo, de hecho Ya es momento de irnos, despide el programa ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Bueno Oye, Pancho, pero tengo algo importante que preguntarte ¿Estás listo? Sí, duendete guacanero, ¿qué pasó? Este, ya estamos trabajando en nuestro altar de muertos ¿Trajiste algo para adornar? ¿El altar de muertos? ¡Ah, claro! Traje papel picado y un poco de, 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 este, zempasuchis también Pero, pasa esto Esos días, este, me voy a ir en mi bello pueblo ¡Ah, fabuloso, Pancho! ¡Vámonos! ¡Pero a la voz de ya! Anda, muy raro el latón arroja Ay, pero, bueno, vámonos Yo me despido Esto fue, que monstruos No se despeguen de nuestra programación habitual Y no olviden, niños Comer frutas y verduras Oye, pero, ¿por qué me habré dormido? Ah, quién sabe Ya vámonos tú Órale, muévete Vámonos No se despeguen de nuestra programación habituales 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 No se despeguen de nuestra programación habituales